Ok chicos, vamos ahora al capítulo 17 donde encontraremos a la hechicera Selen o Seyen como le quieran llamar para que nos enseñen nuevas magias y entonces vamos Lo primero que hay que hacer es dirigirnos a lo que son en el Necrolimbo las ruinas de una posta o un posta, son ahí donde están viendo ahorita en el mapa son en las ruinas de una posta, ahí hay que entrar y hay un calabacero ahí que hay que derrotar para poder acceder hacia donde se encuentra ella prisionada por el calabacero Supongo yo que es esta prisionera de él Venga, venga, vamos a ver, y ahí vamos pues Ahí viene, viene en directo y, uff, cuidado Siempre estos calabacero, este es el calabacero loco, lunático en otro doblaje, lo he visto como lunático Este usa un arma distinta, yo creo que todos usan armas distintas El calabacero, estos después hay varios videos de ellos porque está ahí en el puente y hay en otras mazmorras hay una en donde hay dos en una sola y aquí no nos da mucho la guerra y acá está, lo derrotamos Entonces, una vez lo derrotas, llegas al... tomas el punto de gracia y ando viendo que ahí, ven aquella puerta, ahí es donde se encuentra ella Vamos a ver que encontramos ahí Y vamos a ir para aprender nuevas magias Descansamos en el punto de gracia para recuperar un poco de vida este, para... tener el punto ahí, para cuando queramos volver porque cada vez que tú encuentres algún pergamino o compras algún pergamino o cosas así, tú solo puedes traer a ella para que te enseñe nuevas magias Y ahí está Ahí está la hechicera, habrá que hablar con ella Y bueno, ella nos explicará todas sus razones para... eh... O sea, nos preguntará si queremos aprender y pues tendremos que decirle que sí, que queremos aprender Y ella nos va a dar los compas de comprar con runas, nuevas magias Y si le entramos a un pergamino, nos va a ofrecer a un... otro tipo de magias de magias todavía bastante útiles Vaya personaje resultaste cerro Muy bien Y ahí está, nos ofrece... Bueno, ahí le podemos entregar un pergamino Ese pergamino le va a hacer que si ella... que ella nos... nos ofrezca nuevas magias Veamos que ahí tenemos las magias Yo... eh... las decidí comprar todas Ando en un momento que ando bastante... eh... para comprarlas Pero hay muy buena ahí para el escudo, hay de ataque, de defensa y venga ¿Dónde puedes seguir a hablar con ella? Eh... ahí la podrán ver cuando... cuando se topen con ella ¿Vaya a entender si nos decía algo nuevo? Entonces mira, ahora han aparecido nuevas magias Estas son... eh... aparecieron después de haberle dado un pergamino ya Entonces ahí están las magias que nos ofrece nuevas Y bueno, con esto... lo que terminamos Porque le hago más preguntas y no aparece nada Y vamos aquí a colocar algunas de las magias Las nuevas Y vamos a ponerla en uso Ahí está uno ¿Ya vieron? Venga, más Este le he visto que hay gente que la usa con bastante poder No sé si será algún otro tipo de magia Y venga, esa me gusta bastante, bastante útil Porque... o sea... Eh... son de ataque bastante... de largo y puede darle con todo Y venga, bueno, espero que les haya gustado el video Que les sirve de algo Denle like chicos Y suscribanse Y nos vemos en otro video Nos vemos Fluten de los videojuegos chicos Bye bye